Ya nos encontramos aquí donde el profesor nos trajo, por acá está el profesor. Vamos a una clase muy personalizada, entonces acá ya nos encontramos para iniciarla y darle con toda porque le vamos a cumplir y yo sé que esa plata no se la tenemos que dar. Hoy el trabajo que vamos a hacer es un trabajo de funcional, que es el que están haciendo mis alumnas, y ahí les tenemos el primer reto para eso nos van a dar esa clase. ¿Y funcional qué quiere decir? Eso es gema de grasa corporal y tonificación para el cuerpo. Perfecto. Y lo más importante es que te sirve para tu ritmo cardiovascular, o sea, para tu paraso así. Entonces, ¿cuándo te iniciaríamos? Vamos a trabajar con jumping. Auxilio. Van a ser, lo más rápido que puedan, 100. ¿100? ¿100? 100. 100, empezando, 100 veces aquí es un reto extremadamente... ¿Tú te das cuenta de que es la primera vez que vamos a llegar después de cuatro meses? ¿Es el reto? Ahí vamos, sí, 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 sí. Empiece, Nati. Dale con toda. Entonces, ya ahí Nati, ¿cómo ven? Va a empezar a cumplir el reto. ¿Cómo ven esto? El reto se cumple porque nosotros no le tenemos miedo al éxito, pero es dedicación, amor. Mejor dicho, eso es mucha dedicación y desde que a uno le guste uno lo hace, entonces eso lo vamos a cumplir. Gracias. Gracias. Pero Nati la está dando toda. Como ven, muy bueno, una clase que te va a ayudar con el corazoncito cardiovascular, funcional, vas a trabajar todo el cuerpo. Él está súper concentrado en uno para darse cuenta de que los ejercicios estén bien. ¿Cuánto veces? ¿Y eso será? Abdominales y todo. Pero eso sí se lo vamos a ganar porque nos gusta entrenar. Cuatro. Más rápido. Cinco. Seis. Ay, ¿cómo ven Nati? Ya están muriendo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Pero no hay que rendirse. Quince. Cinco más, va. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Bueno, estamos acá. El profesor Fran les está haciendo el reto a estas dos hermosas mujeres. Vamos a ver si van a aguantar el reto para que él las pueda entrenar duro, duro y ponerlas moldeadas, bien hermosas. Y todas esas personas que se quieren poner bellas, esas mujeres, hombres también, porque los hombres también debemos entrenar. Ya saben que tienen que visitar y escribirnos para que el profesor Fran los pueda entrenar y pueda estar muy pendiente de la dieta, entrenamiento y van a obtener y van a realizar ese sueño que tanto quieren muchas personas de verse bien atléticos, con un cuerpo espectacular. Mejor dicho, usted sabe que el deporte es vida. Bueno, ahí está pasando un poco de obstáculos y tiene que vencerlos todos para que él las pueda entrenar a las dos, a Nati y a Jimmy. Vamos a preguntarle al profesor si le ve que le vaya a aguantar estas niñas. ¿Qué dice el profesor? ¿Sí les aguanta? Están saliendo fuerte, fuerte, fuerte. Si logran pasar todos los obstáculos que tenemos acá, le doy el entrenamiento por los tres meses gratis. Esa es la práctica. Como ya escucharon, si las niñas logran pasar esos obstáculos que siempre están largos, él las va a entrenar durante mucho tiempo. Vean eso. Ay, María. No es tan fácil. No es tan fácil, pero ahí está la pelada dándole. Bueno, Nati, sigan arrancando a su compañera. Bueno, Nati, es tan fuerte. Porque les vamos a demostrar que esto es real y que lo que hacemos es real y lo cumplimos. Estos retos son muy diferentes a los que nos han puesto normalmente, pero son retos extremadamente divertidos y que te van a hacer para tu salud, para tu cuerpo, para tu corazón, para tu guía. Vamos, Nati. Vamos. 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 Mejor dicho. Mejor dicho. Vamos, Nati. Vamos, si usted puede. ¿Cuántas son? Uno. Siete. Ocho. 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 Nueve. Nueve. Vamos, Nati. Nueve. 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 Vamos, Nati. Vamos, vamos. Demuestra. Usted es una guerrera. Porque usted pone retos en la caña. Y acá no le va a mostrar a sus seguidores que no va a poner eso. Diez. 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 Bueno, como están viendo, es una chica que también entrena al profe, súper acuerpada, muy linda, una alumna de las avanzadas. Que tiene el profesor avanzada, vean el cuerpo que tiene, una hermosa mujer atlética. Ahí estamos demostrando los resultados. Y con sacrificio. Bueno, Nati, ya, ya, ¿qué pasa? Vamos, Nati, tienes suerte. Una, dos, veinte, rápido. Vamos, vamos, vamos. Dos. Tres. Eso, vamos, Nati. Cuatro. Vamos, Nati. Vamos, Nati. ¿Están esperando que usted entienda? ¿Con mil? Seis. Seis. Que demuestre que es fuerte también. Bueno, les cuento que Nati, ¿será que sí nos cumplirá el reto con el profesor? Parece que sí. Está sufriendo. ¿Por qué no es fácil? Porque es que, ahí vamos. Vamos, vamos, Nati, vamos. ¿Cuánto le falta, Nati? Vamos, que usted puede. Nueve. Diez. Vamos, vamos, Nati. Dos. Esa es la moral que todos los alumnos vengan a entrenar con el profe, demostrándoles que usted es una guerrera. Vamos, vamos, Nati, vamos. Solo le queda una, vamos. Es duro, es duro, pero la niña se adulta. Cuatro, cuatro, Nati, vamos, vamos. Vamos, vamos, Nati, tres, tres. Vamos, 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 dos, dos. Una, una, Nati, una, vamos, vamos, usted puede. Excelente, bueno. Pasó ese otro obstáculo, le queda el del lazo. Bueno, Nati, ¿cómo va? ¿Qué opina? Ay, no, yo me estoy poniendo auxilio. Bueno, el reto es el reto, mamita. Así como usted pone en la calle, acá le va a demostrar al profesor que usted es una guerrera. ¿Usted le demuestre? Sí, pero está muy dura la persona. Seguidores, no, no, acá no se trata, párese. Venga, ahora vamos por la mitad. Y no va sino por la mitad y ya está llorando. Ahí está. Nati, fuerte, fuerte, fuerte. Ahí las personas que ven que está como batiendo el lacito, muchas pensarán que eso es sencillo. Pero lo sencillo es venir a hacerlo y demostrar que somos guerreros. Eso es una forma como de cardio y a la vez nos va a ayudar a tonificar el cuerpo. Vamos, 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 vamos. Y el profesor escogió a Nati. ¿Por qué? Porque es la más yanqui. Ella se cree la más viga, entonces por eso la escogió a ella. Porque Jime es una guerrerita. Ella también la aguanta. Pero se hicieron acá cara y sello y le tocó a Nati en representación de Jime y de los seguidores. Vamos, 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 Nati. Usted puede, vamos, vamos. Demuestra que sí. Eso, Nati. Esa Nati es una guerrera. Esa es botapa Nati. Esa es la que le gusta a ella. Vamos, Nati, vamos, vamos. Nati, vamos. Vamos que todos la están viendo. Vamos. ¿Quién dice ella que va a venir a ver los cambios ligeramente? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Duro, duro. Vamos, va, vamos, vamos. Eso. Esa es la que está. Es primer día, entonces hay que entender eso, por favor. Vamos, Nati. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez o veinte. Vamos, vamos. Duos. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Desprende. El profesor. El profesor le dio un reto, mejor dicho, y ya iba a soltar la mancuérnaca. Ya las cosas van serias. Diecinueve. Veinte. Bueno, pasa a la otra. Vean los obstáculos que quedan. Queda ese. Y los disquitos que están allá. Y puede. Ya ella cruzando esos dos obstáculos. Le va a cumplir el profesor de entrenarles y ponerlas lindas. ¿Será que Nati sí aguantará? Nati, ¿sí aguanta o no? Dígala. Ay, yo no sé. Yo me estoy muriendo. Pero aguante. Reto, Reti, demuéstrenle a sus seguidores que usted va a aguantar. Sí, voy a aguantar. Bueno, hágale. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Ahí tienen a Nati dándole duro. Pero para mí, la verdad, es una berraca porque está aguantando. Está aguantando el reto. No es fácil, muchachos. Porque el que diga que esto es fácil, pues lo invito a que venga a ver si es capaz. Así de sencillo. Esto sí es un reto no de plata, ni de carro, ni de nada. Esto es un reto hoy, es de deporte, de salud. Vamos, 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 Nati. Bueno, Jimmy, ¿qué opina usted de su compañera, de este obstáculo y este gran reto? Hace cuatro meses no entrenábamos y pues para hacer el primer día es muy fuerte. O sea, para que se den cuenta que esto es real y estamos cumpliendo un reto extremadamente muy diferente porque ya es un entrenamiento personalizado y que si nosotras somos capaces de cumplirle a él, o sea, él nos va a pagar dos millones de pesos en tres meses. Y si no somos capaces, nosotros le vamos a pagar y ustedes se van a dar cuenta que vamos a ser capaces. Entonces, con este entrenamiento está full, súper interesante. Ya saben, el profe está ahí para los que quieran entrenar personalizado acá en SmartFit de Envigado. Como ya muy bien escucharon a Jaime, el profesor lo encuentran acá en la sede de SmartFit en Envigado, Antioquia. Gran entrenador con una experiencia muy grande. Es competidor, ya ha quedado muchas veces campeón en fisiculturismo en sus categorías. Ahí vamos, vamos, Nati, vamos, vamos, que usted puede, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno, Nati, vamos, 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 vamos. ¿Cómo así? Demuéstre, demuéstre, mi amor. Profe, mientras la niña termina, yo le quería hacer una pregunta para que le diga al público cuántas veces ha quedado campeón, en qué capacidad, no sé, la verdad, usted es el que sabe de todo eso, para que la gente mire cuál es la experiencia suya. Pues, trayectoria con lo de gimnasio llevo por ahí 25 años, ¿sí? Experiencia. Competidor, comencé a competir de los 18 años. Ya llevo aproximadamente por ahí unos 20 y pico de años compitiendo, donde he quedado primeros puestos por ahí unas 12 veces, ya el resto son tercer puesto, segundo puesto, cuarto puesto, quinto puesto, y así esa es mi trayectoria. Excelente. Para que vean ustedes que los está entrenando, es una persona de experiencia. Sí, claro. Si quieren ver cambio, acá los espero. Ya escucharon al profesor, un profesor de experiencia. Bueno, vamos, Nati, vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya pasa al otro obstáculo. Allá está el profesor. Se relajó un poco porque el profesor está despidiendo una de las alumnas ya experta y dura acá en Envigado. Reina, buenos días. Yo te quiero hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto lleva entrenando usted con el profesor? Con Fran llevo más de 5 años. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido? ¿Ha visto excelente los cambios? Excelente. El entrenamiento es súper diferente, súper diferente, porque llegamos a alcanzar, a tener resistencia, fuerza y velocidad. Las tres cosas. Y cuando tú alcanzas esas tres cosas, eres una máquina. Excelente, como dice ella. ¿Cómo te llamas para que el público? Marcela Marano. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos. Le queda el último obstáculo a la niña. Profe, le queda el último obstáculo. Bueno, ya con este último obstáculo, ya él la va a seguir entrenando duro. Bueno, vamos, Nati, vamos, vamos, duro. Solo le queda ese. Demuestra que sí puede. Vamos, 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 Nati. Una. Eso. Les cuento que ya va a terminar el último obstáculo. Para que el profesor ahorita sí arranque con ellas en forma. A partir del lunes, estas niñas van a ser alumnas del profesor. Fran. Para que lo busquen en las redes sociales como Fran. Aparezco en las redes sociales como Hulfis6. Ese es el reconocimiento mío en Instagram. Ok, de igual forma yo les voy a dejar el link cuando subamos el video. Para que lo puedan seguir y se puedan asesorar. Para que él los pueda entrenar y los ponga, mejor dicho, una máquina. Bueno, vamos, Nati. Ya va a terminar. Esa Nati es una guerrera. ¿Coronó, Nati? Bueno, listo. Ahorita sí, dale al profe que pasara menos práctico. Bueno, ¿qué tal, medio? ¿Si doy o no doy? Excelente. Bueno. Lo importante es que el profesor dijo que excelente. Yo me estoy muriendo, sinceramente. No. No siento el corazón, me estoy muriendo. No, no, ya no puedo más, sinceramente. Dígale que a la gente, entonces, le estén pendientes. Bueno, estén muy pendientes de este video para que se den cuenta de los cambios. Vamos a estar subiendo en las historias para que se den cuenta. Es un entrenamiento muy personalizado, entrenador muy fuerte, muy duro, muy teso. Entonces, estén pendientes de estos videos y de estas historias. Bueno, mi gente, este video terminó. Pero estén muy pendientes porque se vienen muchas historias más para que vayan viendo el cambio. Chao. Chao. Chao.